Voy al campín, voy a apoyar, a ver mi vida, voy al campín, voy a letar, porque el más grande hoy va a ganar. Eliminados desafortunadamente, estas son las 5 de Millos de Millonarios 4, Junior 2. Nos faltó jerarquía, no supimos cerrar el partido, no tuvimos un jugador que pusiera la pelota en el piso, que tocara, que le bajara ritmo, no supimos hacer eso desafortunadamente. Y pues eliminados, duele mucho por cómo sucedió el partido, cómo luego de ese primer tiempo donde nos hacen ese gol, donde no le entró el balón a Millonarios, hacer 4 goles en tan corto tiempo. Hombre, duele mucho la forma en que Millonarios quedó eliminado. Desafortunadamente, pues, no se generó lo suficiente en cuanto al manejo del partido. A mí me parece que Israel y los jugadores fallaron mucho en el momento que debimos parar el partido, parar, darle ritmo lento al partido. No se hizo eso, sino que nos echamos atrás y pues ahí están las consecuencias. Eliminados de la Liga Águila 2016, primer semestre. ¿Qué gran jugador es Manga Escobar? ¿Qué gran jugador es Henao? Yo creo que ellos dos han sido lo mejor de este semestre. Espero que las directivas de Millonarios no van a dejar ir a Manga. Ya se recuperó, ya está en ritmo otra vez. Hay que asegurar que se quede estos 6 meses con nosotros. Después ya mirarán a ver si se puede comprar el pase o no. Pero por el momento hay que asegurar que Manga siga y que Henao siga. Muy buenos esos refuerzos y en el partido de Manga fue espectacular porque es el jugador diferente. Es el jugador que gambetea, es el jugador que no le da miedo encarar, es el jugador que no le da miedo asegurar la responsabilidad en el momento decisivos. Bien por Manga, bien por Henao. Hay rendimientos que sí dejaron mucho que desear en el partido de ayer. Por ejemplo, el de Robayo, que me parece que ha sido de los peores partidos que he visto en Millonarios. Cada vez lució bien en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo... ¿Cómo se queda en el gol? ¿Cómo se queda en el último gol? Macalister, ¿cómo no? ¿Cómo no se le botan los pies a Vladimir Hernández? O sea, en el primer gol también, Robayo y todos mirando al jugador de Junior. Increíble. Dolorosos los goles que nos hicieron. Y triste el rendimiento para mí de Robayo, de Kavid, de Lewis Ochoa, que la verdad hubo muy mal partido ayer. Mire, mucha gente estaba criticando ayer a Israel por cerrar el partido. Yo creo que Millonarios sí necesitaba un volante de marca en ese momento porque había salido el Quimblanco. Pero no sé hasta qué punto sacar a Jonathan y a Manga fue una decisión acertada. De pronto a uno de los dos sí, para darle lo que decíamos de recuperar el medio campo, de ingresar a Carrascal. Pero sacarlos a los dos, me parece que fue una decisión equivocada a Israel. Me parece que así haya sido la buena intención en Barranquilla de tratar de asegurar el cero. Fue una decisión equivocada utilizar ese planteamiento. El profesor Israel tiene una cuota de responsabilidad alta de la eliminación por cómo manejó el esquema del equipo, a mi modo de ver. Para finalizar la primera temporada de las 5 de millos vendrán dos videos más. Uno del balance de este semestre y otro sobre los 70 años de Millonarios, la celebración que vamos a tener el próximo 18 de junio. Pero antes de ese balance que vamos a presentarles a ustedes, creo que hay algo que está claro. Y es que el profesor Israel debe seguir. Es un error cambiar cada semestre de técnico. Es un error no tener un proceso serio con un técnico. Obviamente, él tendrá que hacer un mea culpa interno. Yo no espero que lo hagan en los medios. Tampoco esperaba la rueda de prensa llegar a las respuestas que digo que me parecen terribles. Porque uno no puede ser campeón de procesos. No, hay que ser campeón de títulos. Ganar títulos, eso es lo que exigen Millonarios. No ser campeón de porque tenemos un proceso. Entonces, ahora somos campeones. No, esas declaraciones me parecen a mí infaustas. Y espero que el profesor Israel, de verdad, se contenga de aquí en adelante. Pero debe seguir. Millonarios necesita un proceso. Ya se inició con el profesor Israel. Van a llegar tres o cuatro jugadores a lo mucho. Porque los procesos indican que hay que mantener jugadores. Yo creo que hay jugadores que cumplieron su ciclo. Otros que deben llegar. Hay que reforzar ciertas zonas. Pero el profesor Israel debe seguir en Millonarios. Tiene contratos a septiembre. Creo que es hora de firmarlo y dejarlo hasta diciembre. Fracasamos. Ese es el resultado de este semestre de Millonarios. Porque Millonarios es un equipo que necesita ser campeón. Pero siempre necesita ser campeón. No hay otro resultado diferente para el torneo de Millonarios. Eso es lo que todos esperamos. Y eso es lo que exige la historia y la institución de Millonarios. Cuando no se hace, pues se fracasa. Mínimo llegar a una final. El señor Camacho, en una reunión de noviembre, en la cual tuvimos, él dijo que si en junio no quedaba campeón, él renunciaba. Aceptada la renuncia, señor Camacho. Hora de dar un paso al costado. Nuevos bríos en la dirigencia de Millonarios. Y planear ya bien el siguiente semestre. Porque hay dos compromisos. El de siempre, ser campeón de la liga. Y tenemos que ser campeón también de la Copa Águila, la cual vamos a enfrentar al Tolima. Bueno, como tema del foro, vamos a preguntar para saber cuál fue el mejor jugador de este semestre. Y cuál fue el jugador con el nivel más flojo de este semestre. ¿Aburridos? Esta es, creo que la 5 de Millonarios más aburridora que he hecho. Porque no estamos como con los ánimos por la forma en que Millonarios quedó eliminado y por no conseguir los objetivos. Estas fueron las 5 de Millonarios. Nos vemos en los siguientes dos videos para cerrar esta primera temporada de las 5 de Millonarios. Chao.